...de la participación de algunos de los legisladores en temas de las corcholatas, en eventos. ¿Quedan dudas referentes a quiénes sí y quiénes no? ¿No las podría recordar? Digo, porque se está haciendo mucha grilla en ese sentido, cuestionando por supuesto... Coordinadores no, gabinete no, coordinadores en congresos locales o estatales, en mi caso como persona no, no puedo haber conocimiento. De los que recuerdo son básicamente ellos. ¿Los diputados? Los diputados sí. ¿Usted no, como presidenta? Como coordinadora no, más bien como coordinadora del grupo parlamentario, así bien mencionado. No como presidenta, por la presidencia, sino es por la coordinación de un grupo. Porque recordemos que esto no es un proceso electoral que está haciendo, es un proceso interno dentro de nuestro partido. Entonces al momento de yo coordinar a un grupo de líderes y de diputados, pues bueno, puede haber una manera de que podamos... ¿Dimitirnos más? No, no, al contrario, provocar cierta situación, pero es por la coordinación, no por la presidencia. ¿Cuál es el llamado que reitera la diputada en ese sentido? Pues bueno, que estamos en un proceso interno que yo creo que es histórico en nuestro partido. A mí me da mucho gusto que esto se siga viendo como democracia. ¿A quién atribuye la grilla que se está generando? Pues bueno, es lo contrario. De otro partido.